Bueno, empezamos con lo de Anuel y Evie Queen. Anuel desató toda una controversia en el mundo del reggaetón. En sus redes sociales escribió, ¿Cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción hace más de siete años es la reina del reggaetón? Los números no mienten. Y aunque no mencionó específicamente a nadie, los seguidores interpretaron el mensaje como un ataque directo a la superestrella del reggaetón, Evie Queen. Bueno, Evie Queen, por supuesto, que se tomó el mensaje como un ataque personal y respondió con una imagen de una mujer con una ametralladora en la mano. Y ahí abajo escribió, tengo que recordarles de dónde vengo. Y luego de unas palabras un poco fuertes le dijo, tú no quieres cruzarte con la reina. Wow, wow, wow. Sí, sí. Bueno, entre otros mensajes posteriores, Evie Queen destacó sus logros en la industria y dijo que estaba sorprendida con las faltas de respeto. René Pérez, residente Pérez, residente Pérez, residente Pérez. Residente se metió en la conversación sin mencionar a Anuel. Dijo que los raperos merecen respeto y que si alguien como rapero no tiene respeto, no tiene nada. Wow, bueno, el también cantante y compositor Coscu Yuela, mejor conocido como Coscu, también habló para responderle a Anuel. Entre otras cosas dijo, eres un cobarde que no te atreves ni a mencionarla. Y hay que entender que cuando esto empezó era underground, casi ilegal, e Evie es una de las personas que abrió las puertas para que nosotros cruzáramos. Y es verdad, ¿no? Es verdad. Bueno, Anuel reapareció en la conversación para decir también sus cosas y dijo, ahora no malinterpreten lo que yo dije y no vengan a crear una controversia donde no la hay. Pero bueno, él como que la creó, ¿no? La controversia. Sí, bueno, en medio de toda esta controversia, alguien repostió un video de Carol G donde aparece cantando uno de los clásicos de Evie Quinn con el mensaje, Evie, tus canciones son himnos. Entonces, ahí vemos que, por supuesto, Carol es fanática de Evie Quinn, ¿no? Pero entonces, la pregunta ahora, la pregunta es, Anuel estará mandando este mensaje para sacar del trono a Evie Quinn y tal vez regalárselo a Carol G. A su reina. A su reina, a su novia, a Carol G. Y la otra pregunta que tenemos es, ¿quién es la reina del reggaetón? Así de sencillo. Y hoy, esta es la investigación que tenemos hoy en la tema. Yo voy a responder las dos. A ver, a ver, a ver. Uno, Evie Quinn es la reina porque es la primera. Y punto. Nadie está diciendo que Carol G y Nati Natasha y Becky G, todas las Gs y todas las de ahora, no sean lo máximo también, son lo máximo súper talentosas, súper empoderadas, pero la primera es la primera. Sí, 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 bueno. Coca-Cola mata tiempo. Hasta lo dice en su nombre. Evie Quinn. Reina. Sí, claro. Cabe mencionar que esto no fue Carol G. O sea, yo creo que es bueno repetir eso. No fue Carol G quien dijo, no es la reina de nada. Exactamente. Fue su novio, Anuel. Y quiero decir también que en el segundo post que dijo que, o sea, es mi opinión, o sea, todo mundo merecemos expresarnos de la manera que queremos. Y sí lo veo así que quizás se lo está tratando de decir porque Carol G es su reina y está tratando de defender a su novia. Y aquí por un lado, sí, y esa es la parte que él como que no lo está viendo muy claro. Yo creo. Hay formas de decir las cosas. Claro, claro. Y para hablar bien de la novia no tiene que hundir a alguien más. Y faltar el receso. Y además de eso, o sea, la que comenzó ese pasillo para todas las mujeres en el género de reggaetón fue Evie. Completamente. Fue la única cuando eran todos hombres y cuando esto apenas empezaba y era aún más difícil ser mujer en este género. Y además de eso, Evie también era una de las primeras que fue mainstream y sacó una canción con Wyclef. Verdad, con Wyclef John, sí, total. Así que, bueno, sí, Evie Queen, sí, nuestra reina, por sure. Pero igual, Carol G, Becky G, Nati, Natasha, todas, todas. Todas las mujeres en el género de reggaetón. Pero la reina es una. A ver, pero reina de Latinx, ¿no? Natasha Bolívar. Yo soy la princesa porque yo estoy más joven. Bueno, entonces yo soy el reino. Como que el payaso. Bueno, hay una cosa. Bueno, ¿qué es lo que vamos a decir ahora? Bueno, queremos que se suscriban, ¿no? Ajá. A nuestro canal. ¿Y cómo se hace? Pues eso es fácil. Promociones. Hay un botón que dice suscribirse. Suscríbanse. Hay una velita también para las notificaciones. Una campanita. Una velita. Es una campanita. Una campana. Para que reciban esas notificaciones y vean todos nuestros videos. Bueno, suscríbanse. Ya. Para vernos. Gracias. Gracias.